Somos más mayores, eso ha incluido, somos un poquito más mayores, ¿la relación es la misma más o menos? La relación es la misma porque este hombre no aprende, entonces al final. Bueno, a ver, básicamente en la serie hemos podido desarrollar más nuestros personajes, yo por lo menos, la abogada tenía un arco más pequeño en la serie, un principio y un final, digamos, y aquí es, pues, tanto, bueno, yo creo que también el personaje de Poli, yo creo que se ve mucho más de estos dos personajes y la gente va a ver un poco de dónde vienen, dónde van. O sea, Marta es el amor de la vida de esta mujer, o sea, quiero decirte eso, es lo más importante que tiene en su vida. Es, digamos, lo más puro, ¿no? Porque lo más... todo, o sea, vamos, para ella está su trabajo, de hecho ella siempre ha protegido muchísimo a su hija para no mezclarla en el universo donde ella está metida y ya está dispuesta a cualquier cosa, a cualquier cosa. Está dispuesta a llevarse a cualquiera por delante que pueda hacerle daño a su hija. Bueno, pues yo creo que él es un poco anarca, ¿no? No le gustan las órdenes y le gusta hacerlo todo a su manera, que es un poco también como en la película cuando la rodamos, que es un poco el que va en contra de las leyes continuamente. Bueno, yo creo que todos vamos un poco en contra de las leyes, pero él en concreto se la toma a la ligera. Y... ¿cuál era la pregunta? No, eso, que porque es como tan diferente al resto, ¿no? Porque está como una cabra. Está bastante loco. Y le gusta mucho la adrenalina y la violencia. No. Te cuesta, pero al final... Me cuesta, me cuesta, pero yo creo que todavía se tiene que ganar un poco el puesto. Yo soy muy... yo no, bueno, también, un poco egocéntrico. Y yo creo que Poli es un poco así. Pero sí, la respeta, la respeta mucho. La respeta mucho y yo creo que la seguirá respetando. Bueno, pues yo soy su abogada y también amiga de la familia desde hace muchos años. También fui la abogada del personaje de Luis y entre otras cosas. Y, bueno, ella, como se quiere independizar de su padre, le pide ayuda. Y lo que hace Mercedes es ponerle en contacto con altas esferas para poder mover, digamos, el dinero. Y hacer que ese dinero, pues, si puede, se multiplique. Y luego, pues, tienen una relación personal buena. Ella le quiere a Solé. Lo que pasa es que luego se tuercen un poco las cosas. Se crea una desconfianza, pero tienen buena relación. A ver, yo creo que ella no da puntadas ni lo. Es una mujer que se mueve por objetivos. Ella cuando, en ese momento, cuando termina la película, ella huye a París. Bueno, tiene un viaje de trabajo, no es que huya, ¿no? Pero sabemos que ella tiene muchas grabaciones y tiene muchas cosas que hay mucha gente que está pillada. Entonces, supongo que una vez que ella ya está aquí es porque sabe que, bueno, de alguna manera no tiene el peligro de que vayan a por ella. Pero, vamos, es una mujer que se mueve en un mundo bastante complicado. Siempre está en riesgo ella, ¿no? Siempre está en riesgo, pero es que este mundo es muy riesgoso. O sea, quiero decirte, el mundo donde está ella es un mundo bastante, es un universo bastante complicado. Y le pone, también. Le pone, le gusta el poder, le gusta el dinero. Pero también yo creo que este mundo tan corruptible y tan, no sé, quiero decirte, yo desde su punto de vista, al final también se convierte en lo cotidiano, ¿no? O sea, desgraciadamente quiero decirte que es así, o sea, que es que al final ella trabaja y, bueno, pues evidentemente hay momentos que son más riesgosos que otros, ¿no? Pero forma parte un poco de su vida. Sí, horrible. Sí. Sí. Yo sufro mucho. Lo que pasa es que hago todo lo contrario. Voy de que puedo con todo. Pero no es fácil, no es fácil porque son muchas situaciones, límite, las persecuciones con los coches. Además, como a mí me gusta conducir mucho, siempre le pido a Dani que me deje conducir, que no quiero extras. Y eso a veces te juega a malas pasadas porque, además en Galicia, que rodamos un montón de escenas de acción, pues una vez lloviendo en una autopista, pues al final no se pasa del todo bien, a veces. Pero no es fácil, no es fácil. Mal. Debe sentarme muy mal, pero que se joda. De eso se trata. No sé si has visto todos los capítulos, pero bueno. Qué bueno. Sí. Pues al principio no sé muy bien de qué va la cosa porque mi niña también tiene tela, aquí todos. Entonces yo también tengo una relación muy buena con mi hija, o sea, quiero decir, te la dejo hacer, no sé, la dejo mucho su espacio. Tenemos una relación liberal, no sé si llamarlo así o si esa palabra ahora mismo se ha quedado hasta antigua, ¿no? Pero claro, cuando veo que la cosa va más y porque yo no sé quién es el personaje de Rosa, pues siento pánico, pánico, pánico porque, claro, han descubierto a mi tesorito.